ay también se aportó mi guarda si esta ahorita vengo si esta vengo pues es que me dices que a domicilio le digo si voy pero ya que me desocupes Ah, me estoy pintando en la camioneta, no sé, sé Ah, pues llego a dormir Ya está, ya no se ve Ahorita lo grabé pero todavía no lo subo Ah, no, no, no Cáquina Cáquina Cuando dice que manda la foto, digo, ¿por qué chingos manden la foto? Para pagarle Ya está Ya está Ya está Pues, no sé Dime qué modelo es Ah, bueno Pero cómo le voy a dar precio si no sé qué carro es No sé No sé No sé No sé ¿Qué es lo que le voy a dar? Ah, sí Ahí está, alta marca. Ahorita que se vea un poquito más no un chito, vamos a la. Ahorita como a la. Ahorita como a la.